¡Hola amigos! ¿Cómo están? Buenita nochecita para todas y para todas Hemos regresado Soy un caballo Hoy soy un caballo ¡Ah! Es que espero me escuchen Díganme si si me están escuchando Si se escucha también el juego Díganmelo, háganmelo saber Por favor, lo necesito saber Es urgente Es urgente, es una urgencia amigos Necesito saber si se escucha o no Porque Ustedes sabrán que Me desaparecí tantito, bueno un poco Porque estuve configurando algunas cosas Pero llevé a Reparar mi PC y todo ese show Y ahorita me instalaron todo de nuevo Ay, no me digas que se va a cortar el juego Pensé que si iba a funcionar Pues esperemos no se corte mucho el juego Si no voy a tener que ponerme a repararlo A mitad de stream ¡No pasa nada! ¡Saludos mi Daniel Higo! ¡Antonio! ¡Bonita noche! ¡Hola Ángel! No amigos, hoy no van a estar los comandos Esos, esos este sí Sí me acordé Pero antes de empezar a stream Este... Bueno, necesito iniciar sesión Y descargar unas cosas Y ese todavía no lo he puesto Así que lo siento Pero hoy no habrá botsito Lamentable noticia ¡Saludos Benjamín! ¡Bonita noche! ¡Saludos mi Dieguito! Oigan, necesito papel Se me están saliendo los mocos Me enfermé Espérenme Espérenme ¡Saludos José Eduardo! ¡Diego Cruz! ¡Saludos crack! Ya Me limpié con un calcetín ¡Saludos Ricardo para Colombia! ¡Rigby! ¡Bonita noche! ¡Luis Carrera! ¡Bonita noche! ¿Cómo estás? Dicen Nereo No me llegó la notificación ¡Hambre y velocista! ¡Velocista! ¿Cómo llegaste el logo logo Del stream? ¿Andabas ahí navegando? ¿O cómo? ¡Hola Anto! ¡Saluditos! ¡José Enrique! ¡Saluditos! ¡Corazoncito! ¡Corazonzote! Oigan Lo que sí Quiero saber Las alertas Según yo Sí se escuchan Las alertas Alguien puede enviar 10 estrellas No envíen más Nada más para probar O alguien nuevo Que deje su follow Para saber A ver si sí funcionan Las alertas Es lo único Que no pude revisar Porque intenté Abrir la página Y de verdad No carga Entonces No tengo idea Vamos a probarlo ¡Saludos! ¡Vaicol! Para Colombia Ángel Moreno ¡Bonita noche! ¡Hola Limber! ¿Qué dice mi Karen? ¡Bonita noche Karen! ¡Saludos para Argentina! ¡Ah! ¡Sí aparecen! ¡Excelente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¿Quién fue el crack Que se la rifó Nambra Irving? Corazoncito Corazonzote Thank you very much Thank you Thank you very much ¡Revisando alertas! 1, 2, 3 ¡Nambra! ¡Muchas gracias Vegetta Gaming! Corazoncito Corazonzote Gracias Jan También parece 75 Corazoncito Corazonzote ¿Qué dice? ¡Saludos Alondra! Disculpenme La desaparición Que hice Disculpenme Me desaparecí ¡Claudio! ¡Muchas gracias! Corazoncito Corazonzote Saúl Saludos para Perú Crack William Bonita noche Pero sí amigos Disculpenme Por haberme hecho La desaparición Pero más que nada Fue porque estaba reparando O sea Llevé a reparar Mi PC Guillermo y yo Gracias por esas 15 Corazoncito Corazonzote Ay creo que esa No sé si escuché Jessica Morales Se rifó Con 200 estrellotas Hola Tete Corazón Rojo Fuego Gracias Jessica Bonita noche Jessica Muchas gracias Corazóncito Corazónzote Gracias por esas estrellotas A la roña Sí viejito Perdónenme Que le hice La abandonación La neta Sí perdónenme Mucho Pero ya estamos De vuelta Muchas gracias Herrera Por esas 75 Corazoncito Corazónzote Saludos Saludos Que dice Hoy no habrá Bocitos Sí hoy no va a haber Bocitos Perdónenme Es que Apenas terminé De configurar Todo este show Y me faltó El Bocito Dije no Vamos a sacrificar El Bocito Para ya empezar Gracias Por esas 75 Estrellotas Se los juro Enormes Enormes Gracias Gracias Dice Dice Televisión En vivo Ya vamos A empezar Que ya Me exalte Y si no Yo empiezo A contar Historias Eru Hola Eru Ay Muchas gracias 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 Muchas gracias Milo Gracias Por esas 30 Milo Thank you very much Que Diosito Y los duendes Te lo paguen Con mucha protección Y bondad Ay me espanté Vato Hola ruña Vato No hombre El escobarcillo Nada mejor Después de un día De trabajo Poder verte No hombre Muchas gracias Escobarcillo Dice mi crush No manches Pero por qué Soy tu crush Si soy bien Vato En el cojito A ver Uy medio trabadillo Pero ahí va Está agarrando señal Está agarrando señal Que dice Muchas gracias Por ese bonito collab Buster Gracias Corazón Aniel y yo Gracias Uy No ¿Cómo no se murió? No te pases Bueno Vamos empezando Vamos empezando Que dice Muchas gracias Irving Corazón Corazón Saludos Alexander 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 Sillo Yo les quiero poner Yo les quiero poner A todos Sus nombres Ponerles un Single Yonga Sillo Sillo Viendo tus directos Pero no 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 creo que quieras Que yo sea la dueña De tus Quincenas Que era puente Jorge Miguel Alcántara Gracias Alcántara 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 Me estoy quedando Me estoy quedando ciega Amigos Es que perdí mis lentes Gracias Giovanni Por esas 100 estrellotas Corazóncito Corazón Sote No Muchas gracias Gracias por las estrellotas Amigos Muchos thank yous Que dicen Oigan Es que hubo Hubo una mini actualización Para los que no saben Al parecer Hágaselo Más hermoso Del universo Oigan El salto El salto Lo nerfearon ¿Ya vieron? Ya no saltas igual Ah no Sí Ah no Sí Solamente Lo tenía trabado Yo inventándome Ay bro Qué bonito Nunca nadie me había dicho Algo tan bonito Ay qué buena Qué buena No hombre Muchas gracias ¿Qué fue? Ay por qué no me aparece Ah fue mi Alfredito Nah bro Alfredito Un besote enorme Te cueme Saludos Bernardito Dice Astorman No se va a dejar jugar con lentes No pero para Pues lo que hago Fuera de stream Luego sí Estoy mucho en las redes Y así No 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 Me voy a reventar Me voy a reventar Me voy a reventar Me voy a reventar Adrián Ramírez Se rifó con 75 estrellotas Gracias Adrián Por esas estrellotas Que Diosito te lo pague Con muchos hijos No manches Estaba atrás Qué tonta soy Qué tonta soy Gracias Adrián Betones Corazocitos Corazontote Gracias Gracias por esas 75 estrellotas Saludos Jeremia Saludos Alexander Se te entienden Es que como tal Yo usaba lentes No de tanto aumento Si no Tenían más como O sea si tenían aumento Y lo del Que ves El roso No me acuerdo Es que según yo Hay dos cosas Para los lentes ¿No? El aumento Y otra cosa Del asigmatismo No sé qué Bueno o sea Yo tenía los más bajitos Los más bajitos Pero sí que hace una diferencia O sea después de estar Y más cuando estás mucho tiempo En dispositivos móviles En pantallas táctiles Bueno en pantallas no más Pero Sí hace una diferencia Cuando lo usas mucho tiempo Sí llevo un punto en el que Ah Mis ojos No No se desconectó Se desconectó ¿Verdad? No Disculpa Dice el Alexander Saludos Alexander No Ya nos Ya nos Arribasaron Bato ¿Qué dice El Gerardito? Amigos Que llameros Lo de la Champs También Se viene Se viene Amigos Hola Dani Longo No hombre Saludos para tu amigo Eduardo León William Saludos Dice te extrañábamos Perdón William Estuve haciendo Las reparaciones De mi PC Las respectivas Reparaciones Ah no Ay no Wey no No manches Gatos no No Soy tonto No manches, le fallé bien, Ricardo. Muchas gracias Luis Alfredo, corazóncito, corazónzote. Gracias por esas cien estrellitas enviadas por primera vez. Scream M.G., bonita noche. ¿Qué hice mi boloban? Ahí anda el bolobancillo. Saludos, boloban, balobar, billiband. Es que los de mi equipo se van a rushear como si no hubiera un mañana. Ellos sí son full rushe. Ellos sí que sí son full rushe. No le temen al éxito. No, pero pues los matan luego. Así yo también soy full rushe. Ay, este también. ¡No! ¡Por atrás! No manches, vato. ¿Qué hice mi boloban? ¿Cómo así Bolivar? ¿Cómo que Bolivar? ¡Ah! ¿Eso qué? ¡Saludos Alexander! ¡Saludote! ¡Salecapilla! Bonita noche. Bopsillo, bonita noche. ¿Cómo anda? ¡Juelito! También saludos, saludos. ¡Muchas, muchas gracias a todos que se la rifan con su dedojo arriba y su corazón, amigos! ¡Muchos, muchos thank yous! ¡Perdimos! Pero una partida no me define. Una partida no me define. Ni a mí, ni a ustedes. Nunca dejen que una partida defina quiénes son. ¡Muchas gracias, Tony! Por esas 50 estrellotas, corazoncito, corazonzote. Y gracias, gracias a todos que se la rifan con su... ¡No manches! ¡Me bajaron un buen de puntos! Guacala de pollo. ¿Qué no ven que es mi primer partida después de 20 días? Bueno. Bueno, echarle más ganas se ha dicho. ¡Muchas, muchas gracias a todos que se la rifan con su dedojo arriba o su bien corazón o su bien perro o su bien risa! ¡Muchos thank yous! ¡Diosito! Se los va a pagar con muchos hijos. Sí, se los va a pagar. ¡Hola, Miguel! ¡Saludos! ¿Qué dice? ¿Te ganó Chayanne? ¿Estaba contra el Chayanne? Yo ni en cuenta. Yo ni en cuenta. ¡Buenita noche, Miguel! Dice Bonavix, porque es una hora de calentamiento. En efecto, Mitakami, ¿cómo adivinaste? José Ángel. ¿Cómo adivinaste? ¿Cómo lo supo? Dice el Carlos, mi papá. ¡El Chayanne! ¡Saludos, Edier! Ya saben, amigos, también los que quieren sus respectivos saludongos, los nuevos por acá. Quienes gusten sus saludongos, ya saben, amigos, comenten de dónde son, de dónde nos están guacheando la nochecita de hoy. ¡Muchas gracias, Itachi, por ese bonito follow, corazóncito, corazónzote! ¡Hola, Fabián! ¡Ah, no! ¡Ya saludé al Fabián! ¿Qué dice Gabriel? ¡Al fin, fan destacado nombre, Gabrielillo! ¡Muchas gracias! ¡Un besote enorme! ¡Un besote enorme! ¡Saludos, Ale Reyes! ¡Es para Guatemala! ¡Mala! ¡Uy, salió otra vez, Raiden! ¡Hai Mijar! ¡Hai Mijar! ¡Está más bonito! ¡Raiden! ¡Gracias por esas 75, corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias! ¡De todo corazón! ¡De todo corazón! ¡De todo corazón! ¡De todo corazón! ¡Gracias, Samuel! ¡Gracias, Samuel! ¡Saludos para Venezuela! ¡Raiden! ¡Gracias por esas 99, corazoncito, corazónzote! ¡Gracias, gracias por el apoyo, apoyo, amigos! ¡Besos, besos y saludos! ¡Tonigaro se rifó con 50 estrellotas! ¡Changing mag! ¡Toni, muchas gracias por esas 50, corazoncito, corazónzote! ¡Ay, por qué hago el papurí! ¡Elías, casco, se rifó con 200 estrellotas! ¡Hola, soy nuevo por aquí! ¡Cara enamorada, corazón rojo! ¡Hola! ¡Bienvenido, casco! ¡Elías, muchas gracias! ¡Te mando un besote enorme! ¡Y un saludo enormísimo! ¡Gracias por esas estrellotas empleadas! ¡Saludos desde Guatemala, Guatemala, cara con monóculo! ¡Qué hice el Fabiancillo! ¡Saludos para Gualetama, Fabián! ¡Para el buen Guatemala! ¡Muchos de aquí son de Guatemala! ¡La gran mayoría, si no me equivoco! Bueno, no, la gran mayoría son de México Pero otra gran parte son de Guatemala Según yo, los segundos que después de México son de Guatemala ¡Saludos, Fernando, para Perú! ¡Porque, Eduardo, saludos! ¡Saludos, Robertillo! ¡Gracias por esas 75! ¡Ay, bufearon! ¡Bufearon! Bueno, amigos, es que hubo una mini actualización Eduardo Escobar se rifó con 50 peyotas Yo soy de Guatemala, en Guatemala, corazón rojo ¡Los hemos perdido la bomba! ¡Mmm! 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 Que dice, ¿qué carrera estás estudiando? La carrera de la vida La carrera de la maternidad ¡Muchas gracias, Steve! ¿Qué dice? ¡Ah! Que es de Japón De los Kitsongo Eso se sabe, Steve Eso se sabe Tú eres de muchas partes, Steve ¡No me vio! ¿Cómo no me viste, pap? ¿Cómo no me viste, pap? ¡No! Y este yo no lo vi Pero sí, bufearon la Switch Bufearon la Switch, amigos Bufearon la Switch Nerfearon la KSP ¿Y qué más hicieron? Ay, por ahí tenían la imagen de las cosas Pero sí es una mini actualización Para los que no se dieron cuenta Hola, me regalas el pase cara Con un óculo Pero el de tu corazón 10 Es de Fabián El de mi corazón No existe No existe porque yo no tengo corazón Yo tengo corazón de pollo Rodrigo Madariau Soy fría Uy Agarrar de las Cuando digo Switch No sé por qué siento que hablo del Nintendo Eres un camperillo de primera, Manu Eres un camperillo de primera Buena, buena Rifado el jorobas de Yaya ¿Qué dice Adriana? Hasta que te apareces En efecto, mi buena Adriana Aquí andamos Buenas noches Guapa Bonita noche, Cristian No, hombre, muchas gracias Gracias, gracias, Cristian Bonita noche David Mujer No, hombre David Mujer se rifó con 50 estrellotas No manches Que no le di Bate, bate, bate No, ¿cómo va a ser eso? Un hit marker Dime el favor Le di la cabezota Le di la cabezota Uy, ¿por qué escuché pasos? Ah, no sé, hay pasos No, ¿cómo no le di? Si le di hasta mis ojos Sus ojitos Hice el A Juan Corazoncito, corazonzote Juanecillo Víctor, saludos para Venezuela Saludos para Venezuela Saludos para Guatemala Santiago, mucho tiempo desaparecida Sí, amigos Ya, denme mis zapes Denme mis zapes Que yo me doy vacaciones cuando quiero Ya, no es cierto No, fue porque fui a... Estuve en lo de... De que llevé a reparar mi PC No puede ser directo Saludos, Víctor Sí, oh Ok Saludos, saludos ¿Qué dice? El rabio es papá soltero Y la fecha es mamá soltero ¿Eso qué? ¿Eso qué, amigos? No, no, no Era mentira eso Yo no tengo hijos No manches ¿Cómo no te maté? Me lo quiero... Traigo el coraje atorado Traigo el coraje atorado Y me quiero vengar Porque la venganza Sana el corazón No es cierto No es cierto, amigos Esos no son buenos consejos No hay nadie aquí Ey, lo escuché Lo escuché Buena, buena Rifados Rifados Y se le dardo Le pegué un corazoncito Corazonzote A la Totis En Whatsapp Y se me lo mandó Sí Ya me he pasado más Al grupo de Collapse Ahora sí, amigos Ahora sí Dice Estar soltera Está de moda Por eso Ya no se enamoraron No hay ningún A mí para que me guste Alguien Está en chino Está en chino No, no te pases No te pases Bueno Te llegó Tu dulce venganza No Vato Está bueno Dice Pensé que eran más días Más días De qué o qué Dice su hijo del chiquis No No Dice Hit en la cabeza Y según yo La locos Está buena Saben mis cosas Dice Dice Meichel Meichel Ahí va Saludos Sopita Dice Lo de ahora Es ser Acetic Sí Lo de ahora Es ser Estretic Estretic Dice Hay clase Del aviso Sí Pero No está El botsito Ahorita No lo pude Poner Tengo que Descargar Unas cositas No hay nadie No Te reventé Te reventé Adios Adiosito Adiosito Por acá No hay nadie Por acá Tampoco Y Se lo mataron Con el sniper Es un camperillo Es un camperillo Sí Ya te vi Ya te vi A tu casa Que es el eliseo Hola eliseo Hola eliseo Dice Al hermosito Están mimos Que ahora no hay botsito Ay amigos Los dos por acá Que quieran dejar Su bonito Follow Bueno Que aparezca La alerta Del zoo Con su nombre Solamente deben De pucharle Al botón De seguir La página O comentar En los comentarios El comando Del Notify El comando Del Notify Es signo de exclamación Con la bolita Bajo Y la palabra Notify No No Se puso atrás El Tamp Y me vengo Me vengo Me vengo Están que fueron Como dos semanas Sin directos Germareando Fue nada más Dos días Fue nada más Dos días Chris y Diana ¿Cuándo juegas Screams? ¿Quieren verme jugar Con el equipo De las chicas? Ah es que bueno Para los que no saben Entré a Signus Y Estoy ahí también Nada más De chill En el equipo De las niñas De chill De chill No más Así para jugar De vez en cuando No 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 Bomb acquired We've lost the bomb Last man standing Last man standing No No Que tonta soy Ya perdimos No manchen Que da muerte y su Y tan No estos vatos Esta bueno Esta bueno Ya se las saben Amigos Les vemos por acá Que quieran que aparezca La alerta de Sue Con su nombre Solamente strength darle click al botón de seguir la página y si no les aparece este botón lo pueden hacer comentando en los comentarios el comando de Notify, signo de exclamación con la abuelita abajo y la palabra Notify Ay no Ay no ¿Qué dice Jairo? Soy tu fan, gracias Jairo Saludos No manches, no vi que era muerte subita, pensé que todavía nos faltaban 3 rondas Ah, jugamos bien Hicimos más kills que todos Esto era para llevarnos el MVP Esto era para llevarnos el MVP Y ojito amigos, que ya estamos a 20 personitas de las 1500 reaccionzongas 20 rifados que se la rifen con un dedazo arriba, un buen corazón Tunisia Oh, me empera, un menrisa se les agradece de todo corazón Salud ¿Quieren ver lo que me compré? Fui a una plaza Bueno, una plaza muy peligrosa Si ustedes son de Catepec Con 50 estrellotas Conocerán Hola mi amor, carita de ángel Se rompieron Saludos Jairo Muchas gracias por esas 50 estrellotas Un besote enorme Corazoncito, corazonzote Ah, si ustedes son de Catepec Conocen Plaza Center Bueno, fui a Plaza Center Plaza Center está muy Que está muy Muy peligroso Un poquito, sí Álvaro Soriano Es una plaza muy abandonada Hay mucho drogo Para que me entiendan Gustavo Chuk Pero es como una mini friki plaza Es como una mini friki plaza Y vendían Y vendían De estos Los como Y están bien ricos Y están bien ricos Muchas gracias Alberto Gracias Alberto Dice Somos vecinos Están peligrosos Mis rumbos Pero Pero está chido Así vives la vida loca Así vives la vida loca Y tu día a día Es un día Más de haber sobrevivido Qué buena Al arripado Vamos a ponernos la cosca Vamos a ponernos la cosca Dice que comes un poquís Pero es que los abrí hoy Según yo me los había traído Para tener para todos los streams Pero ya me los acabé Es que estas cosas Es imposible que te comas Solo uno Es que se rompieron Miren Aquí están sus partes ¿Qué dice? ¿Un bar que me recomiendes? ¡Bar! ¡No manches! Yo en mi vida he pisado un bar Yo en mi vida he pisado un bar Un fecho Hay alguien aquí adentro Hay alguien aquí adentro ¡Ah! ¿Cómo va a ser hit? ¡Otro fecho! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Vamos por arriba No, aquí está mi compañero ¡Hola compañero! ¡Adiós! Planto en B Planto en B La regaste amigo La regaste Porque ya te pillé ¡Ya te pillé! ¡Ira! 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 ¡Ay no! Mato, 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 mato ¡Ya te pillé! ¡Ah! Buena ¡Hey! La bomba es mía ¡Yo lo maté! ¡Roco! ¡Ah! ¡Qué manchado eres! ¡No manches! Dice lo mismo con los panditas ¡Sí no amigos! Yo por eso no puedo tener cosas así como De gustitos para los streams Porque me traigo unos panditas Me los acabo todos en el stream Me traigo los poquies ¿Qué? ¿Qué era para el stream? Los abrí antes de empezar el stream Y ya solo me quedaban tres Y vienen como unos 20 ¿No? ¿O más? No sé Ni siquiera me los acabé Por estar en stream Me los acabé desde antes A mí por eso no me gusta Comprar golosinas A mí no me gusta comprar golosinas Ni papitas Ni nada de esas cosas Porque yo no tengo autocontrol Yo no tengo autocontrol Por eso me gustó Que me acostumbré A no comer Nada de De carnachas Me acostumbré Porque hubo un tiempo Bueno antes Cuando Cuando no comía Que comía puros takis Y Comía puros takis Y Y coca cola Y una coca Esa era mi única comida en un día Ay Podía ser también un pan con cajeta Era el único que comía amigos Yo estaba bien mal Y este ¿Cómo se llama? Y o sea Sí O sea Tú me dabas un dulce Lo que sea Y yo no tenía autocontrol Me lo acababa todo Y quería más Y más Y la única forma No Soy tonta Soy tonta Y la única forma Pues es No tenta No comprándome nada Y me acostumbro Ya Si compro dulces Y eso Me empalago mucho Pero pues ¿Quién se niega A unos pokis? ¿Quién se niega A unos pokis? ¿Qué se den? Hola William ¿Qué se? Buenos días ¿Cuál buenos días? No manches El sol ya se metió Y tú apenas Estás despertando ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Quedan dos personitas Oliver Rodríguez Bueno Puede que tu trabajo Sea Sea nocturno Y por eso apenas Estás despertando Eso también es válido A ver Dedo Relajado Buena Buena Rifados Rifados Saludos Pablo Hola Edson Dice Ya llegué Me perdí de algo No Edson Nada importante ¿Saben qué cosas? Me da mucho coraje Que empezaron a criticar A Bimbo De repente En Facebook Hay muchas criticadas Hacia Bimbo ¿A dónde va? ¡Todo! Es que No me parece justo Que critiquen a Bimbo Porque elevó sus precios No saben las razones Detrás de ello Saludos Sí me dio Saludos Para México Ah yo también soy de México Saludos ¿Quieren que les diga? ¿Quieren que les explique La razón verdadera? Bueno Para los que no saben Bueno Mi papá trabaja En Aparte de Bimbo Y Y no se vale No se vale Porque Bimbo Es una empresa Bien chida Neta Ustedes pregúntenle A cualquier trabajador De Bimbo ¿Por qué? Dice salud Para mí Es que se me fue Se me fue Que yo también Soy de México Y este Uy Y no se si les aparecía En Facebook Muchas publicaciones De que criticaban A Bimbo Que subió sus precios Que la inflación Y cosas así Pero es que era Para que siguiera Teniendo margen De ganancia Lo que no saben Es que Bimbo Aumentó sus precios Por la guerra De Ucrania Y ustedes dirán ¿Qué tiene que ver La guerra De Ucrania? Bueno Es que según yo Si era en Ucrania Bueno No recuerdo que parte Pero según yo Si era Ucrania Pero el punto Es que es por la guerra En Ucrania Es de los principales ¿Cómo se llama? Este Que hacen trigo Y por lo de la guerra Aumentó el precio El trigo Y esa es materia prima Para Bimbo Entonces obviamente Iban a aumentar Sus precios Y eso es en todos lados Y le empezaron A echar mucho hate A Bimbo Sin razón alguna Eso me dio Mucho coraje Porque Bimbo Es una empresa mexicana No manches Dice proveedores Y eso mero Eran proveedores De trigo Y no No es justo Bimbo Es de las mejores Empresas de todo México De las mejores Las que mejor Tiene a sus empleados La que mejores Mejores empleos Ofrece a los mexicanos A las familias Mexicanas Y no se vale Ay se está apagando Verdad Ay no manches Justo cuando se trabo Perdón amigos Eso es porque quise hacer Un experimento De a ver si ya no necesitaba Un adaptador Para que no se trabara Pero ya vi que si se sigue Trabando Dice la tete Si soy Huizica No manches Si soy Si soy Dice José Mucha publicidad Pues Ay Que publicidad Voy a hacer A poco si les digo Vayan a comprar Pan Bimbo Van a ir a comprar Pan Bimbo Pues no manchen Hola Rodolfo Saludos Juan Salcedo Ah que dijo Corre 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 Te reviento Te reviento Te lo dije Te lo advertí Uy nos van a remontar Y yo por estar hablando De Bimbo Y la guerra de Ucrania Bueno es que eso Si era algo importante Porque Les echaron mucho Hale en Facebook Y no me parece justo Hasta atrás Ya te escuché Paps Asómate No manches Pensé que estaba aquí Tenemos que ir a Por la bomba Verde Vato Entra en silencio Por favor Hecho Vamos ya Vamos ya Vamos ya Es ahora o nunca Es ahora o nunca Es que no fueron conmigo Es la culpa de la mafia del poder Y el neoliberalismo Dice Alfredo Puede ser No lo sé Puede ser 20 baros Mejor me pongo Mejor me pongo Otro 230 Y un tequila No Más en un tequila No amigos No consuman Cerveza Ni nada De cosas Que tengan alcohol Porque Porque así Se gastan más El agua Mejor tomen Pura agüita Simple No puedo creerlo No puedo creerlo Nos van a remontar No manches Estábamos a uno Desde hace rato De ganar Y nos vamos Y nos vamos A la muerte Subita No Es que mi equipo También No Ya 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 Empezamos a echarle La culpa A los randoms Ya Aceptemos Nuestras culpas Y nuestras Manquesas Y amigos Los dos Por acá Que quieran Que aparezca La alerta Del zoo Con su nombre Solamente Deben de darle Click Al botón De seguir La página Lo comentan En los comentarios El comando Del Notify ¿Qué signo De exclamación Con la bolita Abajo Y la palabra Notify No, 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 no Ayuda 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 Bato Porfa ¡No vayas corriendo! ¡Vamos! ¡Queda uno, queda uno! ¡No! ¡No te pases! ¡Oh! ¡No manches! ¡Es que si alcanza vamos a desactivar! ¡No te pases! ¡No te pases, vato! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Pensé que ya no había tiempo! ¡Pensé que ya no había tiempo! ¡Ya vieron la esperanza! ¡Muere al último, amigos! ¡La esperanza muere al último! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Muy buena! ¡Dice el agua! ¿Qué? ¿Se me está cayendo el agua? ¡No! ¡No me espanten! ¡No me espanten! ¡J.G. Emily! ¡Michel! ¡G. Solga! ¡Kiberly! ¡Juan Manuel! ¡Jafet! ¡Jerry Hopps! ¡Gracias por ese bonito follow! ¡Ay! ¿Qué hice? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ese bonito follow! ¡No nos llevamos el MVP! ¡Pero nos llevamos una victoria! ¡Y una victoria! ¡Es la gloria! ¡A ver! ¡11 kills! ¡Ah! ¡El Espíritu Santo! ¡Se la rifó! ¡Se la rifó! ¡Oye! ¡Eso que él es Gran Maestro 3! ¡Rifado! ¡Rifado el Master! ¡Muy buena! ¡Muchas gracias, Juan Pablo! ¡Por ese bonito follow! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Y gracias! ¡Gracias! ¡A todos los que se la rifan con su dedazo arriba! ¡O su mencorazona! ¡O su menperra! ¡O su menrisa! ¡Ya se la saben, amigos! ¡Ya se la saben! ¡Que ya vamos para las 2000 reaccions! ¡Songas! ¡Ya estamos cercas, cerquitas! ¡Gigi Songa! ¡Naomi! ¡Ale! Dice Marlo ¡Soy el de una kill! Yo también soy a veces Así que ya no me burlaré ¡Ya no me burlaré! ¡Saludos! ¡Mi Naomi preciosísima! ¡Del poderosísimo Edomex! ¡Miren! ¡Vamos a ver la Switch! ¡En fin! ¡Salió Hardpoint! ¡Nombre! ¡Aldamar! ¡Corazóncito! ¡Corazónzote! ¡Gracias! ¡Leonelcillo! ¡Me desagradó con 200 estrellas! ¡Nombre! ¡Leonelcillo! ¡Quería matar a alguien con bazooka! ¡Gracias, Leonel! ¡El parazóncito! ¡Corazónzote! ¡Gracias, gracias por sus estrellas! ¡Muchas thank yous, amigos! ¡Que un tonto se los pague con muchos hijos! ¿No quieren hijos? ¡Bueno! ¡Gitar a todo! ¡Ah, no manches! ¡Se supone que le dieron buff a la... a la... ¡Ahí está el arma, amigos! ¡Ahí está el Switch! ¡Las Switch le dieron buff! ¡Es que yo también tengo un buen aim! ¡Excelentísimo! ¡Ay, perdónenme que se desconectó! Disculpen Disculpita Morido No, se me reventaron Buena, buena Dice saludos William Si amigos, suponen que le dieron buff Ahí está Ay, se está desconectando mucho, ¿verdad? Ay, perdónenme ¿Es porque hay mucha acción o qué? Ahorita, ahorita lo reparamos Que buena No Bato, muerto A fuerzas No, buena, buena Oiga, si está buena Si está buena, si está buena A ver, que sí tiene dos olas Va todo lo que no кнопó Y que buena, que buena Dice Mariano, también el audio Pero el audio ahorita ya se escucha bien, ¿verdad? Perdónenme, amigos Es que eso sí sé por qué es que pasa eso En esta ocasión sí sé por qué se está cortando el video de la... De la de esta, del de este En esta ocasión sí sé por qué es Es que hice un experimento Porque, bueno, yo para conectar esto Tengo que conectar un aparatito Y en esta ocasión dije, a ver Voy a ver si ya que repararon mi PC No necesito ese aparatito Pero no, sí Sí lo ocupo Sí lo ocupo al parecer Ey, ey Ey, no Buena Dice Lucky, no, le aumentaron balas y daño Sí, se supone que le aumentaron el daño Según yo sí se siente Sí se siente Yo soy la que anda a Bot Yo soy la que anda a Bot Sirri Yo soy la que anda a Bot Sirri Pero sí se siente más buena Se siente mejorcilla, la verdad Tak, tú, eres Buena Qué buena No, ya se siente menos aquí Y tal a tú Y tal a tú Y tal a tú Tú también ¿A dónde? No, dos, tres Engueste 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 Nah, no se murió ¿Viste? Perdóname José Reyes Es que dos días sin jugar Sí afectan Sí afectan Pero ahorita le agarramos La maña Ahorita le agarramos La habilidad No, no se me hagan No, no se me hagan No, no se me hagan No se me hagan No, 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 no, no se me hagan ¡Buenas, Alexis! ¡Muchas gracias! ¡Muchos, muchos, thank yous! ¡Te mando un saludísimo, enormísimo! ¡Gracias por esas estrellotas! ¡Kirsito, te lo puse, mucho, chico! ¡Dáñate eso a la Galindez! ¡Gracias, Galindez! ¡Girado, surf! ¡Girado, surf! ¡Girado, surf! ¡Anguish T! ¡Anguish T! ¡Soy de tu corazón, chiquito, papi, cinco! ¡Name cierto! ¡Ay, es Surisaday! Es mujer. ¡Surisaday! ¡Soy de México! ¡Del poderosísimo Edomex! ¡De ahí pertenezco! ¡De ahí soy! ¡Ay, no, qué tonta! ¡Voy de al lado equivocado! ¡Saludos, Jesús! Se me gusta cómo recarga el arma. Sí, está muy bonito cómo recarga. La Netflix. La Netflix. ¡Ay, cómo me va a matar una termita! ¡Una termita! Tenía que ser. ¡Ay, traigo striker! ¡No había visto! ¡Ahorita para la siguiente, perdón! ¡No! ¡Oh, sí lo matí! ¡Sí traigo hack, vato! ¡Hola! Oigan, no. ¡What the fuck! ¡No, ruta! ¿Qué está? ¡Sí está muy buena el arma! Oigan, yo ahorita estoy jugando bien mal, pero la neta sí mata y bien chido, ¿eh? ¡No, chido! ¡No, vato! ¡Saludos, Christian! Oigan, ¿quién ganará un PvP entre tú y el Daniel Gaming? Es para una tarea. ¡No, obviamente me gana el Daniel! El Daniel es re pro. Sí, ese vato se saca nuques y de todo, ¿no? Él sí es tryhard. Él sí es tryhard. El Daniel es muy, muy bueno. ¿Qué sé cuál arma es? Esta es la Switch, amigos. Es que ustedes no saben, pero hubo una mini actualización. Hubo una mini actualización y bucearon el arma. Y qué curioso, porque justamente... ¡Hola, cara! Sonriendo con... ¡Justamente! ¡No, hombre! ¡Saludotes! ¿Qué fue mi Lenny? Justamente mañana... Sí, no es mañana la champs. Mañana es la champs, amigos. Las fase 4. ¡Cara sonriendo con ojos grandes! ¡Cara sonriendo con ojos grandes! ¡Cara sonriendo con ojos grandes! ¡Ay, mi, soy mi striker! ¡Buena, GG! ¡Ay, igual nos llevamos el MVP! ¡Muy, muy buena! Y, amigos, ya saben, nos vamos por acá. Que quieran dejar su bonito follow y que aparezca la alerta del zoo con su nombre. Solamente deben de pucharle al botón de seguir la página. O comentar en los comentarios el comando del notify. Hicimos de exclamación con la bolita abajo en la palabra. Dice, mañana tirarle hate a todos los equipos, dice Milaiza. Sí, amigos. Mañana que se pone bueno. Que se pone bueno. No, perdónenme por eso de la señal. Ya después lo reparamos. Lo reparamos, lo reparamos. A ver cómo nos fue. Miren, para estar jugando Motsiri. Para estar jugando muy mal. 29-20. Es bien rodas. Para que ustedes vean. Para que ustedes vean lo buena que está la Switch. Sí, le dieron buff. Miren, para los que quieran ver la clase, se las presento. Esta es la clase que yo utilizo. Sí, se ven, ¿no? Switch y predero. Switch y predero. ¡Nombre, Jade! Gracias. ¡A la visión! Jade Olmos es nuevo colaborador. ¡Bienvenido, Jade! Corazoncito, corazonzote. ¡No manches, mi Carlitos! ¡Qué me das 25 sus de regalo a la roña! ¡Eli Rivera es nuevo colaborador! ¡A la roña! ¡No te pases de lanza! ¡Soy chibredo! ¡No manches, Carlitos! ¡Muchas gracias! ¡Delfiz Mejía es nuevo colaborador! ¡Bienvenido, Mejía! ¡Corazoncito, corazonzote! ¡No manches, amigos! ¡El Carlitos envió 25 sus! Los que quieran ver si son los afortunados, los elegidos, revisen sus notificaciones. ¡Su buzón! ¡Rodrigo Cruz es nuevo colaborador! ¡Su buzón de correo, no es cierto, de notificaciones! ¡Ahí revisen, amigos, si les aparece, si recibieron la sub o no! ¡Bienvenido, Jade! ¡Bienvenido, Jade! ¡Angui Cruz lleva dos meses de colaborador, hurra, hurra! ¡Bienvenida nuevamente, Angie! ¡Firing, firing! ¡Keylita FG es nuevo colaborador! ¡Miquelita! ¡No, hombre, bienvenida de nuevo! ¡Dice de cinco meses! ¡No manches, mi Carlitos! ¡Muchas gracias, Carlitos! ¡Y si ya hacía falta! ¡No, hombre, Carlitos! ¡Muchas gracias, santo! ¡Lo me rieron de nuevo! ¡El tema aparece de cuatro meses! ¡Qué mala aventura es nuevo colaborador! ¡No, hombre! ¡Yumara! ¡Bienvenida, Yumara! ¡Yumara! ¡Ay, qué bonito nombre! ¡Hombre! ¡Dice Vian 25 y no me tocó! ¡No, hombre, amigos! ¡Ay, no me puse la cosca! ¡Ahorita acuerdan de ponerme la cosca! ¡Bienvenido, Fernandillo! ¡Ay, ahora sí, acumulado! ¡Estás aquí! ¡Bienvenido, bienvenido! ¡Me picó un mosquito otra vez! ¡Bienvenido, Joelito! ¡Bienvenido, Joelito! ¡Bienvenido nuevamente! ¡A este pequeño rincón del vago! ¡Rincón del vago! ¡No te manches, qué rico! ¡Ey, eres un camperillo de primera! ¡Tú! ¡Muévete, no! ¡No era broma, no te muevas! ¡Adiós! ¡Buenas rifa 2! ¿Quién dice? ¡Johan! ¡Yo soy pobre, no puedo ser colaborador! ¡Johan! ¡Dieron subs de regalo! ¡Dieron subs de regalo! ¡Revisa tus notificaciones, Johan! ¡Igual le fuiste el afortunado y elegido de esas 25 subs! ¡No, hombre, ese Carlitos, bro! ¡Sánchez también! ¡Qué lindísimo mi Carlitos! ¡TQM, Carlitos! ¡TQM! ¡Y que Diosito te lo pague con muchos hijos! ¡No, no es cierto! ¡Que te lo pague con patos! ¡Porque a ti te gustan los patos! ¡A la ruña! ¡Este cuando llegó ahí! ¡Hasta se hizo el venso, eh! ¡Hasta se hizo el venso! ¡Me dejó pasar! ¡Muchas gracias, Delgadito! ¡Bienvenido! ¿Qué dice? ¡Yo soy nuevo espectador! ¡Dice el Johan! ¡No, hombre, Johan! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Seas lo que seas! ¡Ay! ¡Perdón que se haya trabado! ¡Muchas gracias, Carlos! ¡Un besote enorme! ¡Corazón, corazónzote! ¡Saludos, Carlos Alfredo! ¡Pero si es por eso que sea una estriota! ¡Bienvenido! ¡Saludos, crack! ¡Saludos, saludos! Dice Carlitos que pegué un pato Sí, acá estos le usan los patos Yo lo he visto, yo lo he visto Los patitos son bonitos Pero yo ya no quiero tener patos Es que gustan también mucho los patos Pero no ¡No manches! ¿Cómo se me reventó? ¡No, sí me va a reventar! Pero no, porque una vez tuvo un pato y se murió Tres veces tuvo un pato y se murió ¡Pírenos a mi mamá! ¡De once meses mi mamá ya tiene! ¡No manches! ¡Qué bonito! ¡Bien cianito! ¡Hola, estás muy guapa! ¡Bien cianito hermoso! ¿Qué es el Pablito? ¡No, hombre, Pablo! Muchas gracias por esa 75 ¡Un besote enorme! ¡Hola, miento! Dice, ¿no te pusiste la cosca? ¡No, es que soy tonta! ¡Soy tonta, amigos! Tengo memoria de corto plazo Soy... ¡Ay, cómo va a ser hit! ¡De pollo! ¡Hola, Giovanni! ¡Buenita noche! Dice, cuando yo nací El diablo dijo ¡Ah, reyes! ¿Qué es eso, reyes? ¿Qué? ¡Saludos, Jean-Pierre! ¿Tres veces tuviste un pato y se murió? ¡No! Tuve tres patos diferentes Uno tenía, yo creo, como tres años Tres o cuatro Tres años Yo iba en el kinder Y mi hermana Mi hermana Lo mató Lo ahorcó Mi hermana tenía un año Y es que yo iba al kinder Y siempre antes de ir al kinder Me paraba Y me despertaba O sea, me despertaba Y iba con mi patito Y le daba un beso De despedida De que me iba a la escuela ¿Qué es el caso? Sí, Alfredillo Ahorita te lo paso, Alfredillo Ahorita recuérdame pasártelo Sí tengo Sí tengo Ahorita lo tendría en botsito Pero es que el botsito Ahorita no está No lo pude configurar Mañana ya está de vuelta Pero sí, yo tuve un patito Y les digo Antes de irme al kinder Yo le daba un beso Yo le daba un beso A mi patito Me despedía Y mi hermana Pues de un año Me quería imitar Pero pues ella lo cargó Del cuello Al cargarlo Al cargarlo Nah, este vato Al cargarlo del cuello Pues lo asfixió Ya sí valió mi patito Después tuve otro Pero creo que ese se murió De hipotermia Y ya no tuve más patitos Hasta hace poco En septiembre Justamente hace un año Tuve un patito Hace un año Tuve un patito Uy, qué buena No sé qué Se han achicopelado Achicopelado Sí, no, hace justamente Un año Tuve un patito Y no quiero contar La historia De hecho Teníamos hasta stickers Aquí con el patito Era mi patito Mexicano Pero no Ya no quiero Más animalitos Nomás los hago sentir Sé que no fue mi culpa Sé que no debí De haberme sentido Me culpable Uy, eso era Ah, fue colateral Sí fue Ay, qué buena Uy, aquí está otro Ay, se la fallé Vato A ver Ay, qué tonta soy Ay, solalalalalalalalala Miren, me cagaron palitos Que sea, Aria Que me llame mucho verte Dame, Aria Gracias por pasarte Directo Un besote, Aria ¿De qué? Porque yo tenía una tortuga Y se estrapó Ajá, yo tuve una tortuga También Cuando estaba chiquita Pero ya no tan chiquita Yo creo iba en la Secundaria Tenía 13 años Y tenía una tortuga Y esa se quedaba En el patio Donde estaba la lavadora Y todo Y desapareció Y un día Apareció Así como después De una semana Me la encontré Atrás de la lavadora No sé si estaba limpiando ¿Qué estaba haciendo yo? Me la encontré Atrás de la lavadora Y no manches Y no manches No sé cómo sobrevivió La volví a guardar Y se volvió a escapar Pero ya de ahí No volví a aparecer Muchas gracias Torres Pones a 75 Corazoncito Corazuntote Gracias Gracias Yo compraba patitos De colores En la feria Ah, también tuve pollitos Pollitos Esos son pollitos Pollitos de colores También tuve uno Así igual De la feria Es que afuera De mi casa Se ponía una feria Casi siempre En septiembre Ay, se ponían siempre Siempre buscaban pretexto Para ponerse Se ponían en septiembre Bueno, el principal Era el de septiembre Septiembre En diciembre También En fiestas patrias No, no, no Ay, ya murió Un buen Ah, sí llevo kills Pero sí Pero, y ya me gustaban También de esos pollitos De colores Pero no Yo Yo intenté Salvarlo Pero es que Esos se mueren Esos se mueren Por defecto Por eso no Compren pollitos De colores No, ya perdimos No, es que Ando bien concentrada En la partida ¿Verdad? Perdónenme Saludos Miki Saludos Saludos Miki Gracias, gracias Por pasarte Al directongo Bueno Bueno Bueno, vamos a darle like A todos Chale Tampoco jugamos mal Tampoco jugamos mal Pero sí Yo tenía un pollito Y les digo Yo lo intenté salvar Creo que tenía tres Me acuerdo Creo que Los intenté salvar Con un calorcito De un foco Hice una torre Así enorme De cuadernos Porque yo sabía Que para que tuvieran calor Necesitaban un foco Pero pues yo no tenía Un foco Para bajarlo Solo en el techo Y puse así Varios libros Varios libros De mi escuela De esos que te daban Del Atlas Y no me acuerdo Cuáles otros te daban Así hice una torre Y ya este Hasta arriba Puse la caja Con los pollitos Alex Martínez Pero pues igual Se murieron No sobrevivieron Mis pollitos Entonces No amigos No es bueno Tener mascotas Menos de esas Es que hay mascotas Que si se pueden tener Y hay otras Pero de preferencia No las tengan Muchas gracias Yair Por ese bonito Follow Bienvenido Dice Alejandro Concéntrate Para que ganes Si ya Si viene la partida De la concentración Si viene la partida De la concentración Déjame tomo agua Ahora si Dice mi conejo Me da serial gratis No manches Vato Que asco Carlos Alfredo Se rifó Con cien Que asco Guácala Guácala Que rico Ah no manches Perdóneme También se me olvidó Ponerme la cosca Es que Ah soy tonta Yo ando en mi rollo Astral Amigos Muerte ¿Dónde? 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 Güey, no Se fue para atrás Se fue para atrás Se fue para atrás Se fue para atrás No manches que seguía ahí ¿Cómo? A ver, una bomba Bueno, entonces yo voy a plantar Me protegen, me protegen No, 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 no No, no le di Ahí quédate, ahí quédate Ahí estás, perfecto You are perfect Hola Gerardo Saludos No, no, se los va a reventar a todos Ay, no No, no, no No manches, se se reventó Ay, no puede ser posible No puede ser posible Saludos Gerardillo No manches No, está bueno Saludos Dami Riverilla, saludos, saludos Crack Rochali Saludos para Cuba Saludos, saludos Hola, Danielson Saludos, crack Crack de cracks Oh, te reventaron Te reventaron Oh, se desconectó Otra vez Perdónenme Perdónenme Fallas técnicas Perdónenme No Hola Saludos para Tijuana Alguien tiene la clase de la Switch Dice Miguel La clase de la Switch Ah, no Ahorita la pongo Ahorita la pongo otra vez Saludos Gerardillo ¿Quién más quiere su saludongo? Santiago, saludos Ya saben amigos Comenten de dónde son De dónde nos están viendo La nochecita de hoy Acá somos del poderosísimo Edomex De México Un poderosísimo Edomex Saludos Sale Black Alecillo Soto Bonita noche también Vení Saludos Saludos Cristian Saludos para Iraq Iraq, Iraq Edwin Saludongos Para Colombia Dani Saludos para Nicaragua Juan Saludos Igual de México Ah, mucho México Mucho México Stanford Ay, qué bonito nombre Yo quiero un hijo Que se llame Stanford Ok Saludos para Venezuela Stanford Eran Wilson Saludos para los USA Danielillo Saludos para Dubai Y ahora sí Concentration Concentration Dijimos que nos íbamos A concentrar No, bato Bato, no, 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 no No Ah, cómo crees Ay, se trabó Perdónenme Disculpen ya Pero mañana No se hace problema Saludos Carlos Vilas Mil Para Venezuela George Saludos para Zampango Steve Saludos Desde el País Café Colombia Desde Colombia Villas Vámonos Vámonos No me vuelva a burlar De mis compañeros No manches Estoy bien inmensa Bueno No es ninguna novedad Pero bueno Saludos Saludos Francisquillo Para Panamá Carlos Alfredo Saludos Saludos Para Miami Saludos Uso Estrada Para Guatemala No se pide el karma No manches Eso me pasa Por burlarme De mis compañerillos No lo vuelvo a hacer No lo vuelvo a hacer Y Nos van a dejar Inferos Sería una remontada épica Sería una remontada épica Sí o no Apuestan o que eso No es que también No manches Me tocan equipos Igual de malos que yo A ver Unos cuatro o cinco No me había dado cuenta No vato ¿De dónde salió Este man? Está bueno ¡Saludotes Dylan! Dice Se van en cero No manches Gracias por echarme la sal Es que también Somos cuatro versus cinco No te pases Y mi equipo así muy pro Que digamos No me tocó Corazoncito Corazonzote Edilson Saludos Gabriel Flores No vato Está bueno Un cinco o cero No me define Un cinco o cero No me define Amigos Tres partidas seguidas Que hemos perdido Tampoco me definen Miren Solo me quitaron Catorce puntos El costito Fue considerado A ver ya Vamos a equiparnos Koshka Dijimos El acotirador Bueno Bueno es mucho riesgo Ponérmela así Nomás Porque sí Vamos a quitarnos Acá Copiamos Pegamos Y aquí nos ponemos La poderosísima Koshka Pero teníamos skin ¿No? Ah simón Ligero corto No me acuerdo Si esta clase Era mi clase Pero me la dejaré Y para la clase De la DLQ Que me habían dicho Es esta Esa es la clase Que utilizo Para la DLQ También no sé Ah La tapa El top ¿Verdad? Bueno está Láser táctico WC Hay que No se ve A ver Ahí no Ahí tapo más Dice la Switch Ah la Switch También querían verla ¿No? Ahí está Ahí está la Switch No me había dado cuenta Que el top Este tapa Bueno aquí sí se ve Completo Dice ¿Cuándo vuelves a jugar BR? Ah pronto voy a jugar Baron Royale Voy a estar jugando Con otros streamers ¿Les gustaría O no les gustaría Verme jugar Con otros streamers Gracias Gracias Dice la Switch ¿La Switch? ¿Cuál es la Switch? Dice Placoso Casi ganan Así pasa Cuando sucede Así pasa Cuando sucede Que es el Jorgillo Y la remontada Ay gracias 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 ¿Qué es más guapa Que el último día? Saludos desde La poderosa Guatemala ¿Qué es el último día? No manches ¿A poco sí? ¿A poco sí? Me puse crema Embellecedora Dice Deberías practicar Más Baron Royale ¿Quieren que juega Más Baron Royale? Tete la tía Del tetillo Dice Dice Marquitos Ya le di a tus fotos De signos Muchas gracias Marquitos Saludotes Oscar Robles Saludotes Crack Gracias Lainy Un saludo enorme Gracias ¿Qué es el Carlos? ¿Cuántos años tienes? ¿De cuántos me veo? Carlos Alfredo Se rifó Con 135 estrellotas Gracias por la DLQ Pulgar hacia arriba Pulgar hacia arriba Mando con señal de victoria Nunca había visto que alguien enviara el número 135 Muchas gracias Carlos No hombre No hay de qué Corazoncito Corazonzote Gracias a ti Por pasarte el directo Alfredillo Thank you very much Thank you very much Saludos Zero Para Veracruz Saludos de la Cruz También Dice ¿Cuándo haces directo de nuevo? Mañana Mañana vamos a hacer un directo Muy interesante Muy interesante Miren Me trajeron fresas con crema Coincidante Amo chica gamer Gracias Dan Muchos thank yous Estoy muy interesante Aldo Juñiga Lleva dos meses De colaborador Hurra hurra No hombre Es Juñiga Bienvenida de nuevo Carlos Alfredo Se rifó Con 200 estrellotas Otras 200 pulgar hacia arriba Es el fredillo Nah, que show, fredillo Gracias, gracias Que Diosito te lo pague con muchos hijos No, no es cierto Eso de muchos hijos ya no Que te lo pague con muchas novias Con muchas chiquibabies Vamos a por acá No, ya entraron a B B de B B de B Nah, no se murió Se escondió De a Ratatouille De a Ratatouille Va No le doy ni una Carlos Alfredo Se rifó con 300 estrellotas Aún no encuentro Alguien Valiendo que si yo Quise el fredillo Es el fredillo No te pases No te pases el fredillo No te pases ¿Cómo que como yo? Así de bot Así de bot ¿A dónde? Mi queridísimo Estimatista Oigan, si está mejor La Koshka What the fuck No hay sorpresa No, 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 no Mato, no Me mató con un canchú Valiendo que eso Valiendo que eso No, el fredillo Gracias, gracias Corazoncito Corazonzate Gracias por esas estrellonas Hola, Goofy Saludos, Goofy Que Dios me pagó Con muchos hijos Y ahora tengo que pagar Pensión alimenticia No, hombre, Cristian F F por tu caso Saludos, Adrián Ah, no sé saludar a Adrián, ¿no? O no sé Adrián, saludos Si no te salude No me acuerdo Perdóname Tengo memoria De todo Hola, Jessy Saludos Saludos, Jessy Para, 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 guay Para, para, guay Para, para, guay Hombre, que bien Lanzo mis termitas, vato Anime inside ¡Otra vez tú! ¡Otra vez tú! Silencio, please ¡No manches! ¿Cómo no le di? Dice el Alfredo ¿Jugas Battle Royale? Muy pocas veces No he llegado a jugar Ya lo empecé a jugar Un poquito más Según yo ya somos Gran maestro, ¿no? Pero bueno ¡Saludos, Harrys! Dice, ¿qué tal está la Switch? La Switch sí está muy buena Yo sí, sí la siento mejor Es que para los que no saben Un, un Una mini visualización Y sí está buena la Switch O sea, yo jugué bien mal Yo estaba jugando bien mal Pero traía la Switch Y quedé bien Quedé hasta MVP Quedé hasta MVP Luis Bejerra es nuevo colaborador Luis, bienvenido Corazoncito, corazón sorte Gracias, gracias Luis y yo Sí, Rivera, flaca Mi amor Casémonos ¿Por qué quieren que me case? Yo no me quiero casar Yo vivo la vida loca Ah, qué buena Rifado Rifado Yo vivo la vida loca La vida loca Es lo mejor, amigos No es cierto, amigos Estoy sola Estoy sola, solita ¿En qué rango Está ese paro En el rango Más pro En el rango De la gente chida Ah, ya te vi Ya te vi Ya te vi Tú también Había otro Había otro, ¿no? Pensaron que sí Me iban a pasar Desapercibidos Ay, qué buena Es un rifado ¿Para qué te volteas Pequeñito? No Ay, adiós Adiós, no hice Adiós, no hice ¿Qué dicen? ¿Ya llegaste heroico? No, marquitos No, sí, ya Heroico Bueno, no, heroico No Heroico es complicado De entenderlo De razonarlo Pero heroico No Epale, epale Muy rush Mira, mira No me viste No me viste No me viste Te dice La invisibilación O sea, no a cualquiera Le sale Ya te escuché Ya te escuché No Me mató Como pistola Pedorra Se vengó Se vengó Bueno 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 ¿Qué dice el Jesus? ¿Qué comes? Fresas con crema Jesus ¿Cómo pongo la pared? ¿Globo? ¿Cuál pared? ¿Globo? Cuida mi agua No se me ha acabado No se me ha acabado ¿Dónde se me ha acabado? ¿Dónde se me ha acabado? Oh Pim, 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 pim Ay, gracias Ay, mamá No, qué falsedad Yo estoy hasta el otro lado del universo ¿Cómo me va a matar bien? ¿Qué dice el Rivera? A mí me acusan de manco ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo te duró Para ser buena en con? Dice Carlos Ojo Para ser buena en con Pues depende O sea Depende No soy así la más buena del mundo Ni la más bot del mundo Pero Soy una simple jugadora Para llegar a esto Yo era más Antes Se podría decir Que era más buena jugando Porque Entré al competitivo Hace tiempo Hace como un año Yo jugué mucho tiempo Competitivo De torneos femeniles Y eso me ayudó Me ayudó a mejorar muchísimo No manches Eso era colateral, vato Dice ya Me cortaste la cifra de agua Dice el vaso de los frijoles Ya lo dejé por Por el bien de la humanidad Lo dejé por el bien de la humanidad Es que ¿Qué tal si me dan parásitos o algo Por usar ese vaso? Y parásitos porque Es que ustedes no saben Pero yo me sirvo agua Y la dejo aquí O sea Imagínense Este era el vaso del yogur Yo me sirvo mi agua Y lo dejo aquí Y ahí dejo mi vaso Durante dos, tres días Y le vuelvo a tomar Y según yo es malo Dejar Dejar el agua destapada Porque pues se hacen Se hacen bichitos Pueden poner No sé Los moscos Ponen sus huevecillos En el agua Y o sea Pues no es bueno Dejar el agua abierta Y pues esa cosa No tiene tapa Pero Pero es que yo dejo Una colección De cuatro vasos En mi cuarto Se los juro Y unos tienen más agua Otros menos Entonces según yo No es bueno Dejarlos destapados Así que Ya ahora Ahora que fui Al centro A reparar mi Mi PC La primera vez Que fui Este Vendían de estas botellas Y dije Oh voy a aprovechar Aquí están más baratas Que pedirlas En Amazon Pero Pero sí Fue buena compra Está muy bonita Esa botella Le cabe mucha agua Tiene una boquilla Muy grande Ay no manches Tiene una boquilla Muy grande Miren Es que a mí eso me gusta Porque Algo que me choca De las botellas Es que tengan La boquilla muy chiquita Por ejemplo La botella De una boquilla Normal de agua De esas de bonafón No me gusta Adariz No hombre Saludos para Monterrey Un besote enorme Corazoncito Por esas estrellonas Envías por primera vez No hombre Qué lindísima la Adariz Qué bonito Dice Así sabe más rica el agua Pues sí Sabía más rica el agua Cuando la dejaba destapada A lo mejor eran Los hongos que se hacían Quién sabe Qué buena A lo mejor eso le daba el sabor Pero No es bueno amigos No es bueno Pero sí esta me gusta Porque trae buen espacio Para tomar el agua Y como yo tomo de mucha agua Entonces Trae un poquito Y luego esa cosa chiquita Me estresa Porque no puedo tomar Bien de agua Y está bueno Está útil Está útil Lo bueno es que ya te vas a No manches Ya nos remontaron Es que sí me concentré Pero las únicas dos partidas En las que me desconcentro Varemos queso No manches Que nos vamos a muerte Subita A ver ya Tenemos que ganar esta Por el amor de Dios Por el amor de Dios Tenemos que ganar esta Ah no ¿Quién reventaron? ¿Quién reventaron? Cúbreme allá No Ya muy bien Ya muy bien Ya muy bien Ya muy bien No me despedan para él Mátame Bueno ¿Por qué me dejaron Esta enorme responsabilidad A mí? Uno versus cuatro Nah No te pases Amigo Ay vato No te pases Diosito santo Diosito santo No puedo creer Que ya perdí Como cuatro partidas seguidas Y así De la misma forma Me desconcentro A mitad de partidas En las últimas dos rondas Me desconcentro Y valemos queso Ya Ya Me retiro del coxito Me retiro del coxito Yoniker Duran Yoniker Gracias por ese bonito follow Bienvenido Vamos a darle Like a nuestros compañeros Que nos hicieron perder Nah no es cierto Es cierto amigos Ellos no tienen la culpa Ellos no tienen la culpa Pero bueno Que dice chispas Chispas Cristian Chispas Dice Mi atete Concéntrate Si ya Ya nos vamos a concentrar Ya es hora de concentrarnos Ya es justo y necesario Dice mi blog Por eso mejor juega Free Fire La neta eh Ganas No me sobran No me sobran Dice Mejor juega Pou Ay si quiero descargarme el Pou Pero es que se cuesta Que se cuesta En esta cosa Nada Que voy a comprarlo Para que ande de chillón No Hola Ander Que son Saludos Ya Ya ahora si va una win Ahora si tiene que salir una win Y ojito amigos Que estamos A 10 personitas De las 2800 Reaccionsongas Ya vamos para las 3000 Amigos Ya se la saben 10 rifados Creje en su dedazo arriba Una en corazón Una en perra Una en risa Karen Torres es nuevo colaborador Karen Bienvenida Karen Bienvenida Se hace este rincón del vago Bienvenidísima Eduardo Flores es nuevo colaborador Bienvenido 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 Crack de Crack Saludos Ramirillo Ramirillo Romero Y Julieta ¿Por qué no estoy De la cosca? Ay no lo vi No lo vi Se los juro Ya nada Pensado En la inmortalidad De la cosca Hola Fire Julio Hoy te miras Más grande ¿Cómo que más grande? Más grande ¿De qué? Hola Daniel Hongo Daniel Marroquín Saludos Saludos Hongos Snake Una bar Sí se la hacen Se la rifan ¿Se tiene el arte mítico? ¿A poco hay arte mítico? Según yo no hay arte mítico Ay amigos Necesito comprarme unos audífonos Es que estos son los que me regalaron Esos son los que me regalaron Pero No me gustan porque están bien pesados Están muy muy pesados Están muy muy pesados Esos son los que me dieron en el torneo de Kodashop Pero es que si pesan Y lastiman la cabeza y el cuello De estar sentado todo el tiempo así con los audífonos Sí lastima A mí nunca me han gustado los audífonos así Yo con mis audífonos chiquitos Esos De tira normalitos Con esos Es más que suficiente Willy del castillo Lleva los meses de colaborador Hurra hurra ¡Nambre Willy! ¡Mi Willy preciosísimo! Ya llevan los meses de calor ¡Nambre Willy! Bienvenido Bienvenido nuevamente Dice ¿Qué opinas del JackX? ¿Del JackX? Que es chido Es chido y fuera muy chido Otra vez a ese vato Y lo vi que venía ¿Dónde soy? Según yo ya me iba a concentrar Dice sortealos No manches Si los sorteos les van a ir con todo y piojos Vean No No amigos No puedo sortear algo de tan De tan pésimas condiciones ¿Aceptarían mis audífonos con piojos? No No Daniel Moga es nuevo colaborador ¡Mi Daniel Longo! ¡Lleva seis meses! ¡Hombre! Este Daniel Longo ¡Logio Daniel Longo! ¡Inventote! ¡Norme! Ya, ya Déjenme concentro Déjenme concentro Dice seis pérdidas en fila ¡Cállense! ¡Cállense! Ya vamos a ganar esta Se los prometo No es cierto No prometo nada A ver Ya ¡No! ¡Noooo! ¡El mismo me mató! ¡Yo me mató! ¡Inventote! ¿Cómo los de mi equipo Lo dejaron pasar? Estaban dos Del otro lado ¡Lecó un Chumper! ¡Mato! ¡Sú chumper! ¡Mato derecha! ¡No! ¡No lo veo! ¡Sí piojos no lo quiero! ¡No manches! ¡Los piojos son los que le da valor a los audífonos! Ay no manchina amigos Quiero verlos en persona A ver si si A ver si si muy muy Como para ponerse audífonos con piojos A ver si si A ver si si muy muy Ahora si Ahora si que no vi Ay se desconecto verdad Voy a ir para ver Que buena Plantamos velozmente Nos vamos Uy va a salir de aquí Ya lo escuché Hasta arriba No me vio No me vio Dice no le hagan ruido Porque se desconcentra No te pases No te pases No te pases Ay Desconecto tantito ¿Qué se trago? No Ni modos Ahorita nos reconecta Enno quinto Es nuevo colaborador Enno Gracias por ese bonito Colab Bienvenido ¿Qué dicen? ¿Cuál es tu estatura? ¿Para qué quieren saber mi estatura? Se espantan cuando les digo Que mido 1.90 Aceptar Obviamente Me quiero reconectar Obviamente Y se salió uno del equipo Ah no Está bulliado Buena Buena Si no aguantó el estilo Neutrón Nada aguanta Nada aguanta ya Y se mide es 1.90 Se espantan Se espantan No aguantan tanto ¿Qué es esta versión Del coxito? No me aparecen Los botones Amigos Ayura WTF No me aparecen Los botones No puedo disparar ¿Qué hago? Tal vez me... No Ya se desapareció el mapa Hola amigo No sé qué hacer No sé qué hacer No puedo moverme No puedo disparar Perdón Solo me puedo moverme Ni siquiera puedo saltar WTF ¿Qué es esto? Alguien que me explique Es el modo creativo Es el modo creativito Modo creativillo No manches A ver No Me acuerdo No No A ver Cerramos ¿Qué onda? Dicen Los botones Son para noobs Es el modo admin Dice Wey No puedo moverme Bueno Bueno o sea Moverme Sí No Soy el último Que queda Es que amigos No puedo Voy a hacer así Como que estoy Lagueada Para que piensen Que tengo la Para que piensen Que tengo la No manches ¿Qué fue eso gato? A ver Ya ¿Por qué se me quitó El sniper? Qué chafa Venga Bueno mi misión Es ir a desarrollar No No El sniper Promoco De acuerdo No Ahí Venga 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 ¡No! ¡Guácale pollo! Me mató con esa cosa ¡No! ¡Vamos a perder otra! ¡No! ¡Ya no quiero perder más! ¡No manches! Dicen, ¿no sabías qué requisito jugar sin botones para entrar así? Dicen que sí juegan los asesinos ¡No se pasen, amigos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, guato! ¡Ya perdimos otra! ¡Ya me reuso esta vida de ser streamer! ¡No sirvo para esto, amigos! ¡No! ¡Kevin! ¡Quita ese follow! ¡Quítalo! ¡No lo merezco! ¡No lo merezco! ¡Quiten su follow! ¡Y pongan desnotify! ¡Y pongan su desnotify! ¡Váyanse de aquí, amigos! ¡No merece su tiempo estar aquí! ¡Es cierto! ¡No me dejen! ¡No manches! ¡Vale queso! ¡Vale queso! ¡Ni si ese signos te trae mala suerte! ¡No manches! ¡No manches! ¡Eso te pasa por cambiar tu vaso de llegó para un termo! ¡No! ¡Oigan! ¡Pero no estamos jugando mal! ¡No estamos jugando mal! ¡Sale ir al barrio! ¡Solo me dio mal! ¡No! ¡No manches! ¡Ya me lo sacaba el stream! ¡Y yo con mis tonterías! ¡Ya! ¡Vamos a darle todo mejor! ¡Mejor todo! ¡Ya! ¡Fin de la historia! ¡Ay! ¡Sale buscar y destruir! ¡Dice! ¡Ni modos! ¡A veces se pierde! ¡Y a veces se pierde! ¡No siempre! ¡A veces! ¡Ay! 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 Dice Ignacio ¡Ya eres top! ¡No Ignacio! ¡No somos top! ¡No! ¡No pude llegar al top! Es que es rankear todo el día y justamente cuando estuve más cerca no rankeé ese día porque... ¿Qué fue lo que pasó? ¡Ah! Llevé también la PC ¿No? ¡No! Ese día se me fue el internet pero bueno ¡Ni modos! ¡Ni modos! Dicen los jefes de signos de un del stream ¡No hombre amigos! ¡Vamos apoyando así! Que este... ¿Cómo se llama? Mañana 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 es la fase cuatro amigos ¡El Urielongo! Cambió su sub de regalo ¡El mensaje! ¡Un besote enorme! Gracias, gracias Uriel Revisen amigos sus notificaciones a ver quién fue el afortunado de esa sub del Urielongo Dice Alan ¡Muchas gracias Alan! Gracias, gracias ¿Quieren una de estas? Así parezco como los de las películas Hola Ay, no puedo Ya Como los que son como tipo de rancho No, como vaqueritos ¡Apua! ¡Apchú! Y escupen ¡Apua! 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 ¿Qué es mejor? ¿Call o Call of Duty? La que sea es buena ¡Vamos! ¡Apua! ¡Apua ello! Oigan Voy a grabar un TikTok ¿Quieren verme grabar TikToks? No puedo mencionar eso Escuchemos ¿A dónde? ¿A dónde? Chiqui baby my love ¿Qué estaba ahí? Sucker ¿A dónde? Vamos, vamos Ahora sí ya me voy a concentrar Ya no me distraigan Ya no me distraigan ¿Qué dicen? ¿Por qué bienvenidos a Guatemala? Guatemala 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 Mi pueblo natal Un pueblo Van a hacer todo Yo no soy de Guatemala Pero me gusta mucho ¡Ay! 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 Una cuerquilla de primera ¿Eh? Una cuerquilla de primera Y no te salió Y no te salió ¿A dónde crack? ¿A dónde crees que vas? Mosco Espérate ¿A dónde crees que vas a ir? ¿A dónde crees que vas a ir? ¿A dónde crees que vas a ir? ¡Oh! 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 Guilherme Es de Guatemala No es presidente de Guatemala Dice Presidente de Guatemala ¡Oh! ¡Yo quiero ir a Guatemala! Ya les he dicho muchas veces Que a lo mejor Tal vez sea En mi lista de Si algún día Voy a viajar O algo así Si algún día Mi lista de Países Tal vez Guatemala Sería el primero Porque es el que más cerquita Me queda Y me gusta mucho Y es que A mí me gusta mucho De México Bueno El lugar que he visitado Así más chido De todo el universo El lugar en el más bonito Que he estado Ha sido en Chiapas Y Guatemala Es como Chiapas Por eso quisiera visitar Guatemala Porque se me hace Como una continuación De Chiapas Dice que hay en Guatemala Guatemaltecos Guatemaltecos Dice el presidente Acá nos quiere Ah no Es como que se fue a Ucrania Oh si service No Canta No Número Número No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Asobete, Paps! ¿A dónde? ¡No, no, no! ¡No está ahí! ¡No está ahí! ¿Qué te pasa, Master? ¡Ay, cómo va a ser hit! ¡Que te reviento, que te reviento! ¡Para ti! ¡Ah, me la robaste, Tony! ¡Está bueno! Dice Archive, ¡yo me voy a Chiapas! ¡Ojito al Archive, saludos para Chiapas! Dice, ¿no visitarías USA? Pues... ¡Otra vez me sacó! ¡No! Disculpa... ¿A los USA? Sería interesante, sí Pero no es así como un lugar que diga ¡Guau, quiero ir a visitar! No, o sea... No, o sea... Si voy, pues obviamente que chido Pero pues no es así como... Que desee ir a los USA O sea, si me dices a vivir ¡Ah, pues sí, claro! A vivir, pues sí Ahora sí hay botones ¡Nah! ¿Cómo me mató el oleo? ¡Saludos, Franco! ¡Para Tijuana! ¡Ojo, piojo! ¡Mi taquito de salsa! Me daré yo Es que... Ustedes no saben... Pero a ver... Para los que... Para que entiendan Por qué es que se me está trabando la... El iPad O sea, de que... Se está yendo la señal Oye, se está yendo mucho, ¿no? Bueno, para los que dicen Es que... Yo el iPad la conecto a una capturadora de video Y esa capturadora Es la que hace que ustedes puedan ver esta imagen Pero... Pasa que con esta iPad Que salió... Que salió... Este iPad 2022 O 2021 Es del 2021 Este iPad del 2021 ¡Está pedorra! Porque... O sea, sí tiene un chip muy avanzado Es lo mejor en tecnología Pero pues de tan bueno que es No... No está... ¿Cómo se podría decir? ¿Optimizado? O no está acoplado O no está acoplado Para que... Todo lo demás... Lo... Ay... ¿Cómo explicarles? O sea, es tan bueno que no están preparadas Las computadoras... Los programas para utilizarla O sea, los programas no están preparados Para utilizar tanta... Tanta calidad Ningún programa Entonces... Pues de nada sirve Que está tan chida Si de todos modos los programas no aceptan... Pues tanta chidez Por así decirlo Entonces... Pues ya al conectarla a la capturadora Se... Se corta mucho la señal Por la... Porque es muy buena calidad Porque el audio trae muy buena calidad Pues se... Se empieza como... Como a decir así como de... Wow, wow... Es mucha calidad No, yo no acepto tanto Por eso es que se está trabando Y para eso... La solución que yo tuve... Fue que... Que compré un... Pues otro aparatito... Que hace que le baje la calidad... Y al bajarle la calidad... Pues ya... Ya se puede ver sin problemas... What the fuck? Ya se puede ver sin problemas... No falla la calidad... No falla la calidad... Entonces... Ay, como va a ser hit... No te pases... Y entonces... Ahora como reparé la PC... Y que le agregué una capturadora nueva... De hecho... Le puse ahí cositas más chidas a la PC... Este... Dije... Igual y ya que está más optimizada la PC... Igual y puede que... Que este... Que ya no necesite de ese aparatito... Porque... Sin ese aparatito... Yo ya escucho el audio bien chido... Ya puedo escuchar bien derecha e izquierda... Si no... Le... Nerfea mucho el sonido... El aparato este... Pero pues no... Ya vi que si lo ocupo... Porque si se sigue apagando... Y de hecho antes de empezar el stream... Dejé... Dejé todo el tiempo mi iPad... Mi iPad así como si estuviera en stream... Para ver si se apagaba o no... Y no se apagaba... En serio... No se apagaba nada de esto... Milititos de trap y atrapas... No se apagaba... Pero pues... Empecé stream... Y ahora sí ya se empezó a desconectar... Pero bueno... Así pasa... Les digo... Ya solo es cosa que vuelva a conectarle ese aparatito y ya... Para nerfear la calidad del iPad... Pim, pirim, pirim... Pim, pirim, pirim... O sea... Ya decía yo que me daba algo largo y que está en HD... Sí... De hecho... De hecho por eso se ve más HD... Se ve más HD y más fluido... Si se dan cuenta... Si se nota mucho mejor el juego... O sea... Eso sí es verdad... Se nota mejor... Y hasta más fluido y todo... Pero... Pues igual... Al ser mucha calidad... Como que no... No... El iPad no está... O sea... Todos los programas no están preparados para este iPad... Y no han habido actualizaciones para el iPad y así chidas... La neta no sé... Pero ya... De hecho una de las soluciones podría hacer que vendiera este iPad... Y me compre una versión anterior de esta... Pero... ¡No! ¡Me estunearon! ¡Me estunearon! Pero pues... ¡Tonta que soy! ¡Ay! Otra vez me andan a remontar... ¡Y se repite la historia! ¡Y se repite la historia! ¡No manches! ¡No puedo creerlo! Pero sí... Dice... Concéntrate que te andan a remontar... Es que... ¿Por qué siempre me sacan la plática ya cuando... Yo cuando voy toda confiada... Ahí va... ¡Ahí va! 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 ¡La bomba! ¡¿Porqué no hay que ganar la bomba?! ¡Aaah! ¡Lovis, despierta! ¡Lovis, despierta, porfavor! ¡Despierta! ¡Despierta, pececito! No, despierta, por favor Sí, despertó Ya se reventaron a dos No, hay nadie No, no te pases No manches, qué buena Mi equipo se la rifó Mi equipo se la rifó Al fin Les beso las patas A cada uno de los integrantes De mi equipo Gracias Gracias Sí, hoy no es un buen día Para ser piojoso Hoy es un día excelente Al fin se logró Se logró nuestro cometido, amigos Se logró Muy bien Gigi Zonga, Aurelillo Dieguito, Ismael Eduardo Muy buena, muy buena Buenísima de París Gigi Zonga, Alombra Cristian Germancillo Dayana Gigi Zonga Gigi Zonga Qué bien, qué bien Ya todo está bien Nos vamos ya A descansar Adiós, les dice Tetemaus No, no es cierto Todavía queda tiempo para otra Todavía queda tiempo para otra Si pensaron que ya nos íbamos a ir aquí Están equivocados Yo no me voy hasta que esto se termine Adiós, Alan Uy, un hardpointcito Hola, beija Saludos Esteban para Ecuador Ay, qué bonito Al fin ganamos Al fin ganamos Al fin Ay, sí, sí Este es mi día de suerte Este es mi día de suerte Mi Uriango Cambió atrás No, hombre Muchas gracias Uriel y yo Corazón Necesito corazón Sote Thank you very much Thank you, thank you very much ¿Cómo se me hacen mis cabellitos de aquí? ¿Ya vieron? Me encantan Casi siempre me desplancho Pero no sé Es que a mí me gusta cómo se ve Tal vez para ustedes parezca que estoy despeinada Pero a mí me gusta cómo se ven Son como unos rollitos Tan bonitos Parecen como una coronita Ah, no te pases Ahí te va Ahí te va Ay, qué porquillo Qué porquillo Vato, vato Córrele, córrele Es el equipo Es el equipo Somos el equipo dinamita Diga, qué porquillo Qué porquillo Qué porquillo ¡Halo! ¡Reloading! ¡Coco un poco! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pancillo! ¡Ala, viste, vato! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡No te pases! ¡Ese vato va a tener en radio! ¡Ala ruña! ¡Itu va, itu va, itu va! ¡Qué buena, qué buena! ¡Saludos, Aldo! ¡Ajuntos, vatos! ¡No, este vato no hace... Este men no me entra en las balas. Solo veo y ya sé que estoy muy contenta. ¡Ay, que chute! ¡Ya, tú te estás! ¡No! ¡No lo maten! ¡No! ¡No lo maten! ¡Ay, qué buena! ¿Qué hice mi Blo? ¡Mejor saludos, mi Blo! ¿Qué pasó, Blo? ¿Qué te hacen? ¿Qué te dicen? ¡Uy, no! ¡Buena, buena! ¡Uy! ¡Tiro! ¡Tiro! Aquí, quietecitos. ¡No! ¡No! ¡Justo se me acaba, vato! ¡Justo se me acaba! No me puedo salir de un segundo del punto Porque mi equipo No se está aquí No, manches, ¿cuándo se bajó? Buena, buena Me desconecto otra vez No manches, no me vio No se trabo Buena, buena GG songa Ay, perdónenme Que se trababa cada que me hacía una kill Perdónenme, amigos Ya voy a reparar ahora sí este show Pensé que así ya iba a funcionar el iPad Dije, ya pasó, pues ya pasó un año Y todavía no es, ni siquiera agarra Pero bueno Ni modos Saludos, Cristian, para Colombia Saludos, Christopher Dice, ¿para el Chepita? ¿Quién es el Chepita? ¿Qué dice? Bueno, prefiero esas trabas a las de antes A que se apague el stream, sí No, pero esta sí tiene solución Esta sí sé por qué pasó Solamente que quería intentarlo así nomás Pero no se pudo No se pudo, no se pudo Ni modos Así pasa cuando sucede Saludos Ah, no, ya habías mandado saludos ¿Qué dice el Carlos? Bastante Gracias Muchas gracias, Raúlillo GG songa, Germán Mi blog Langostón Qué bueno, amigos Nos vamos con una win Corazoncito, corazónzote para todos Gracias por quedarse hasta acá del stream Les mando un besote enorme Los quiero con todo mi corazón Con toda mi alma Y con todo mi ser Henry Saludos para Yucatán, México Sí, Egito Ya es hora de irnos a mimir Hora de irnos a mimir Llegó la hora de despedirnos Descansen, descansa mi Carlitos Preciosísimo Arturillo, bye bye Cristian, nos vemos Dylan, Chayito, Chayito Danary Adiós, Danary Apenas vas llegando No, hombre También por ahí alguien nos puso No vi quién fue Que va llegando No, hombre, amigos Perdónenme Ya es hora de irnos Perdónenme que no me queda Hasta las 12 de la mañana Pero uno ya está anciano Y no aguanta Ah, no es cierto Después sí Después sí Se van a venir los streams 8 horas Yo sé por qué se los digo Adiós, Aveline Bonita noche Marco Adiós, Marco Ni se voy llegando Un hambre marquilloso No, pero muchas gracias Por pasarte el directongo Besos enormes Adiósillo Víctor Erika Descansa Dicen, Dani Uno ya no está chavos Y no, ya no está Para estas ondas No es cierto No, sí Es que no manchen Otra vez de que Regresé al gimnasio Ya me canso Te agotas físicamente Mentalmente Y yo aquí Puedo seguir Pero ustedes No se van a entretener Conmigo Toda adormilada Toda así Sin jugar bien No les voy a No les va a gustar No les va a gustar Lo mejor que podemos hacer Es retirarnos Adiós, Ángelo Dicen, si el 12 horas Lo andas posponiendo Desde los discos Perdón Pido disculpas Por eso Adiós, Dayana Mañana nos vemos Mañana Ay, no sé Qué hora Miren, mañana Vamos a hacer Stream reaccionando Reaccionando A lo de la fase Y eso Según yo Sí lo transmiten Y todo Sí, sí Vamos a hacer Stream de eso Miren mis cuernitos Vean esto Son como unos cuernitos Edgar Hernández Pero se ven bien bonitos Porque se acomodan Así como de Fium Y fium Como si fueran Una coronita Los amo Los amo Y es que están Tan simétricos Bueno Saludos Jesus Saludos y adiós Osvaldo Adiós Ya nos vamos Osvaldo Hasta la próxima Te cueme más Mi Takami Se me cuidan todos Nos quiero un montón Gracias mi Blum Mi viejito Takami Osvaldillo Jesus Carlitos Miguel Dayana Se me cuidan Todos los que están aquí Amigos Un besote enorme Corazoncito Corazonzote Nos vemos El día de tomorrow Ulan Se me cuidan Y Y pues ya saben Ya saben Hagan ejercicio Coman frutas y verduras Tomen agua Y si se les atravesan Unos pokis No duden en comprarlos Pues no se los acaben No se los acaben En un día Como yo Anion Se me cuidan Y hasta la próxima ¡Rotato! ¡Rotato!